Bien, cambiamos de tema y continuamos con más fútbol porque a poco menos de un año para la Copa del Mundo de Brasil surgen discusiones acerca de la privatización del escenario de la final del Mundial. El Estadio Maracaná, reformado con recursos públicos, fue entregado a la iniciativa privada en un proceso lleno de controversias. El Estadio del Maracaná fue reinaugurado en junio, después de más de tres años en obras. Pero el Templo del Fútbol Brasileño ya no será el mismo. El gobierno del Estadio de Río invirtió más de mil millones de reales en la reforma, según el Portal de Transparencia de la Controladoría General de la Unión, la CGU. Pero no irá a devolver los beneficios generados con la operación del Estadio Maracaná. Porque la gestión del complejo del Maracaná, que incluye al Estado y su entorno, fue privatizada en un proceso lleno de controversias. El Consorcio Maracaná S.A. ganó la concesión por 35 años. Ese contrato devuelve al poder público apenas 10% del valor del gasto de la obra. ¿Y cuál es el resultado? ¿En dónde el público gana? En nada. El grupo ganador está formado por las empresas Odebrecht, IMX, del empresario Ayke Batista y por la estadounidense AIG. Odebrecht también participó de las obras del Maracaná y ahora detiene 90% de la concesión. Igualmente es curioso el hecho de que la empresa IMX tuvo acceso a datos del gobierno provincial y hizo un estudio de viabilidad económica de exploración del complejo antes del proceso de licitación, lo que caracteriza un posible privilegio frente a los demás concurrentes. El Ministerio Público entró en la justicia diciendo que eso era ilegal, pero la Presidenta del Tribunal de Justicia suspendió esa causa, lo que muestra los intereses económicos que mueven a las instituciones aquí en Río de Janeiro. El estudio traza un plan comercial de cómo transformar el estadio y su entorno en un complejo de entretenimiento. En la remodelación, el exigante tuvo su capacidad reducida a 78 mil lugares. Los sectores populares fueron suprimidos y a partir de ahora un ingreso no costará menos de 100 reales. Quien va a ir al Maracaná es quien puede dar el mayor retorno financiero a aquellos que hoy son los dueños del Maracaná. Entonces, el pueblo está afuera, solo lo podrá ver a través de la televisión. El reportaje intentó entrevistar a los secretarios estaduales de Obras y de la Casa Civil y al presidente del Maracaná S.A. sobre estos asuntos, pero recibió una respuesta negativa de las respectivas asesorías. Tampoco obtuvimos autorización para filmar dentro del Maracaná. Bien, de esta manera nosotros vamos a establecer nuestra primera pausa. Antes también queremos recordarles que nos pueden seguir a través de la cuenta en Twitter.